Bienvenidos, viene Bienito Bueno, comenzamos Pokémon Stadium Pikachu vs Terry En teoría el matchup está bonito Ojito, se viene Edgar Ya fue Backer, regresa al stage como si nada Le mete un pago allá Dale Bueno, leo el screen Jugando un poquito de neutral, un poquito de neutral ambos Por el lado Mostain Que ya ha venido previo, quedó segundo lugar En el Ragnarok pasado Únicamente perdiendo contra Cosmarlo y contra Harry Muy bueno el El Ragnarok pasado Estuvo buenísimo, para quienes no nos vieron, ahí están los videos Excelentes Cosmarlo que fue de Paris, que en esta ocasión no vino Repartiendo cátedras De Smash aquí Así es, y podemos ver como Como Mostain Mixía mucho el Power Dog O sea, no trata de hacerlo saltando Para quedar seguro La realidad es que también la paciencia va a ser importante Porque si eres Hano Lo puedes llevar a 90 Pero es que entre más de pegues Más peligroso O sea, a 200 A 200 Y no lo vas a poder matar Porque es Pikachu Uy, esquivó los dos Dauntils Ya le activó el Go para Mostain Y bueno, ahora sí que tienes que matarlo ya Hano Ay, ay, ay Ay, me hace usted Me hace usted Uy, se fue Y que bien, un poquito para atrás Y bueno, Mostain está ahora en estado de desventaja Pero la realidad es que es un Lash Attack de diferencia Bueno, dos Ojito que los jugadores no traen los audífonos Y todos están gritando Todos Entonces, no sé si ahí puede influir un poquito en la presión Y bueno, Hano ya reiniciando un poquito de neutral Mostain rápido, rápido Buscando rápido Sacarse de encima Con un buen combo de Terry Y se lo lleva a 52 59 Hano tiene que ponerse la capacidad Uy, uy, uy Eso sí Tiene que priorizar No brincar en la orilla Totalmente Porque si no este te va a ir de 20 No es cierto Pika sí vuelve Tiene un buen opinión ¡Ay! ¡Lo castiga! ¡Ya, blog! ¡No! ¡Y bueno! No buscó nada más Pero estuvo bien el castigo Ojito Efti Tomber Jones Y cuidadito con el go Cuidadito con el go Que se viene ¡Ya fue! ¡Ya fue! Y bueno, lo que mencionábamos, ¿no? El factor potencia que tiene ese go Robando por completo una de Stockham Hano Estaba preparado Intenta parrear Mostain No se le da Otra vez con cuidado Como si tiene esos go Poderosos Le metió un rayito al... 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 Al Choryuken este Se me fue Es que está tenso el asunto Ahí cubriendo el salto Cubriendo el salto una vez más Casi se nos va a Hano El Power Gacer Poderosísimo, ¿eh? ¡Ojo! ¡No! Cuidado, Hano ¡Ah! Muy buen airdo, che Pero no, señores Dos veces no Mostain se lleva la primera Primera partida ¡Muerte más clave! ¿Listo? Espera Está abajo, mirada ¡Uno! ¡No! ¡Le fue este Hano! ¿Por qué? Si se supone que está al revés J1 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 Ahora sí está Y bueno, pues como podemos ver Vamos a seguir con los mismos personajes No va a haber cambios Seguimos con Terry contra Pikachu Mustaine Que es este... Vaya bastante calado, ¿no? A nivel nacional Incluso podríamos decir Ha jugado bastante dentro del país Bastantes buenos resultados Ha ganado torneos importantes Y es constantemente de los mejores jugadores en el Coinbox ¡Ay, ay! ¿Sí? ¿Es de los mejores? Sí, sí, no sabía Bueno, final No hay mucha diferencia realmente Las plataformas no creo que para ninguno sean esenciales Pero el problema aquí, pues, es que Hano es un personaje muy ligero De tres buenos golpes te va ¿De Chito? ¿Este no es balcada? Ah, sí, mira No, 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 si no lo sacó Nada quiero Y luego me toca contra los monos Te venía limpiando, pero... Gracias, con ace blinders ¿Cómo no? ¿Sacan ropa? Saco... Baile, iba a decir No, no sé usar ese mono Corrim No, también le va a pasar ¡Qué buen día es! Nada, ahí hay que terminar ¡Yiii! Muy bueno Muy buena idea Si el número no funciona, la segunda sí Bueno Y se acabó el stock en menos del minuto, ¿eh? Así que... Rápido, rápido, rápido Bueno, con cuidado porque la realidad es que es un personaje muy explosivo, es no terrible Por más que Fikic sea muy técnico y los grupos entran Si no puedes matarlo, de nada te sirve llevarlo a 90 ¡Ojo! Baker Situación off stage Hano no hace nada loco Solamente se queda en la orilla cubriendo ¡Uy! Ahí pudo haber acabado con... Con... Con Mustaine, pero... La paciencia Pero la paciencia ¡Ay, ay! Esto es lo que decíamos, ¿eh? Esto es lo que decíamos Pero no reaccionó, o sea, le pegó directamente en... O sea... Lo mató Sí, 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 sí Le pegó estando en la orilla Y ahí... Cuidado con Hano porque se sigue tirando thunders Ya vi Se sigue tirando thunders Lo único que veo es un gol rotundo ¡Ojo! Ya hay gol en la casa Ya entró el gol, ya entró el factor clave Yo siento que Hano requiere ir a buscar formas off stage Lo está sacando Pero ¿de qué te sirve sacando si lo estás dejando regresar? ¡Otra vez! ¡Vale a leer! ¡Saca alucina! ¡Saca alucina! ¡Saca alucina! ¡Ja, ja, ja! Mira Ya podemos ver aquí la diferencia ¡Hano de tantos gritos! Ya se puso los audífonos Sí, claro Que el ruido está bastante fuerte ¡Ah, ñeñe! Y bueno, de momento dejamos aquí al buen Sebald como caster principal ¡Hola! Bueno, ¿qué voy a comentar aquí el asunto? ¿Quieres narrar? ¡Claro! ¿Quieres? Yo me vendí un comentario de dos años y medio ¿Narrar? ¿Medio qué? Medio... ¿No basados? ¡Ah! Medio maquiavélicos acá Bueno... Lo que sí es que se fue FF y otra vez No sé si haya sido buena idea La neta, no lo creo Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Hano en desventaja tratando a ahí? ¿Me está en robar a Hano? Bueno, tratando a un stage para exactamente hacer eso ¡No dejarlo volver! ¡No, usted! ¿Está preparado para ataquear esa? ¡Machines! Siento yo que Hano debería de ir a buscar, no sé Un downbeat o algo más La crona O stage, no sé, un FF Pero... Bueno, usted se está posicionando perfecto Abajo justo de Hano Donde va a caer el Pikachu No lo está dejando realmente el caer Que es lo que debería ser el rugby Que yo no te voy a dejar Ya ahí go Y ahí está Esa diferencia Ya no se nota tanto la diferencia de porcentajes Igual pues un combo de Hano es... Ya, o sea, lo empareja fácil ¿Ojito? ¿Hano paciente? Ahí está el tercero ¿Combo? Tienes que reaccionar rápido porque usted dice que ya su frame ¿Qué será? ¿3? ¿4? No sé No quiero decir mentiras pero los jabs siempre salen muy rápido Oh, Canito ahí tratando de... Uy, castigando el Power Uy, y lo está presidiendo muy bien Uy, que pena Ah, chido Que feo con eso, güey ¿Cuándo es Hano? ¿Cuándo es Hano? ¿Qué? Haciendo... Cuidado con el off, Masek Ya lo sabe Pero ahí está Lo agarra por sorpresa con ese... Sí, sí, sí ¿Estás a Mustaine? Trotando de eliminar aquí a Hano de Winners Está aún hasta que lograrlo Ay, Dios La presión del Pikachu no puede Cuidado con esas patas sucias Que pueden corregir a... Yes 34% La grapa Chito Lo tienen 116 Con Go Yo creo que Hano tiene que... Buscar lo que... Ay, no Que les digan, Dios Está tratando de castigar los mensarios de Hano Con un tilt Pasó 3-0 Venga, Anguiano Venga, Anguiano 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 Bueno, ahora fijaba en el outfit del rap Modo militar Bototas Pero bueno, ¿qué dice la banda? Dicen Anguiano Ya están gritando a Anguiano ¿Quieren Anguiano? Por acá No sé si le toca Creo que sí ¡Ever! 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 Suadero contra el primo Jiren ¿Verdad?